Precioso Ahora que estamos los dos, acompañando el silencio que vino este encuentro entre todos y mi voz Quisiera equivocar la ocasión, busco palabras perfectas entre mi conciencia y lo que está en mi brazo Y cuanto más y más y más, intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo Quiero dejar de ser y estar y pido a Dios que separe el tiempo Entonces suspiras, toco y muero Solo quiero olvidarte y olvidar el pasado, deducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento y quiero todo, todo para unir Te confieso que quise y no puedo olvidarme De tu bella sonrisa y tus pequeños detalles Llega el momento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Bye, 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 bye Vamos a subir Seguro que nos saldrá bien la ecuación Porque el amor no es perfecto y es que lo perfecto no lleva a la pasión Y cuento más y más y más, intento romper el lleno Perdo la gravedad y siento por segundos que me caigo al suelo Siento que es verdad y que la ley es tanto no sé qué enfoca Porque suspiras, me toco y me doy Solo quiero mirarte, mirar al pasado, reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento, no quiero todo, todo para mí Y por qué se me dijiste y no pude olvidarme de tu hermosa sonrisa y tus pequeños detalles Y cada momento no existe lamento, no quiero todo, todo para mí Quiero todo para mí ¡Gracias!